me encanta este cuadro no lo había visto este momento de rafa nadal y hay como se llama el otro como dice como se llama el otro ha dicho jokovic no virgen santa con lo bien que iba la entrevista como se llama el otro dice perdón feder es verdad es que yo me acuerdo de este momento porque mi amiga tere estaba mirando el móvil llorando es que fue muy emocionante mi amiga tere llora mucho la amo no sé yo creo que le daba un poco igual en realidad yo creo que no ha visto un partido de tenis en su vida pero es que vio esta escena y vamos pero sabes el contexto sabes lo que pasó que era el último partido no el último partido de federer eso se retiraba y rafa dios mío claro rafa era como ha sido como su gran rival todo claro pero son colegas no bueno yo creo que aún no sé si son súper amigos porque es difícil con terribilidad pero se llevan bien pero se dan la manita y lloran juntos y federer se emocionó y rafa le pusieron la mano y lloraron los dos juntos un gesto precioso muy bonito